Un nieto de Mario Moreno Cantinflas, ya lo sabe uno de los personajes más famosos del cine y la televisión mexicana, pasa sus días como indigente en las calles de la Ciudad de México, situación de la que responsabiliza a su padre. Y nuestro compañero Joaquín Fuentes tiene la historia. Otro nieto del comediante más famoso en la historia de México, Cantinflas cayó en desgracia. Gabriel Moreno Bernat, hermano de Mario, quien murió ahorcado hace un par de meses, vive en la calle y sobrevive de limosnas y caridad. Su padre, Mario Moreno Ivanova, asegura que ha intentado ayudarlo. Gabriel, realmente he estado atrás de él. No he podido corregirlo con todo lo que yo he hecho. Es una determinación que Gabriel ha tomado de que no quiere vivir conmigo o ahora con su mamá, que prefiere estar en la calle. La desintegración de su familia, dice, lo llevó a tomar esa decisión y culpa a su padre de su desgracia. Él responde. Él no pone de su parto, no hay una voluntad. Yo he intentado de todas las formas tenerlo conmigo viviendo, llevarlo a clínicas a que lo traten. Este nuevo escándalo entre los descendientes de Mario Moreno Cantinflas llegó a otros integrantes de la familia. Ya tomó partido Eduardo Moreno, sobrino del actor mexicano, y quien desde hace 20 años disputa los derechos y regalías de 32 películas con el hijo del actor, Mario Moreno Ivanova. Y desgraciadamente, este señor Ivanova, pues lo único que ha hecho es lo que hace un delincuente. Dejar a los hijos en total abandono, introducirlos en las drogas, en todas las cosas malas habidas y por haber. Y él es el único culpable. Han transcurrido apenas 40 días de la muerte de Mario Moreno Bernat, el otro nieto de Cantinflas. Y la familia de Gabriel teme que este joven de apenas 20 años tenga también un final trágico. En las calles por donde deambula y se esconde, sus compañeros lo describen como un muchacho tranquilo que lava autos para ganar unas monedas. Anda aquí con todos los valedores echando cotorreos, nada más, nada más, nada más, eh. Nada de vicio, nada, 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 eh. ¿Y su familia lo visita o no? No, 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 su familia no. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.